Jalisco Es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echarme un tequila con los valentones Ay, Jalisco no te raje Me sale del alma gritar con calor Abrir todo el pecho, pechar este grito Que lindo es Jalisco, palabra de honor Pa' mujeres Jalisco primero Lo mismo en los altos que allá en la cañada Mujeres muy lindas, rechulas de cara Así son las hembras de Guadalajara